Hay un plan de trabajo, un equipo, obviamente una idea y una visión de ciudad turística. En ese marco nosotros tenemos tres dimensiones importantes en las que estamos trabajando. La primera es la dimensión territorial. Sin un territorio que aporte, obviamente, no existe el turismo. Entonces ahí vamos a un sentido más amplio. El territorio no es solamente los atractivos, los museos, sino también toda la ciudad. Todo. Las plazas que estén lindas, que se vean bonitas. Todo lo que ustedes están viendo, no sé si ven que está hermoseándose la ciudad. Hasta hay macetas en lugares bonitos, las bicicletas. Bueno, todo ese trabajo que es un trabajo de muchas áreas hace al turismo. Y nuestro señor Intendente lo repite frecuentemente. Estamos trabajando en las obras y esas son las cartelerías. Bueno, todo esto ayuda a la parte territorial. Por otro lado, estamos trabajando en el tiempo. Las dos variables, tiempo y espacio, son importantes en el ser humano. La temporalidad hace que estas acciones no sean para este verano. No sé si ustedes verán que tienen. Son acciones que van a continuar durante todo el año. Al turista hay que darle permanente, permanentemente cosas. Un evento es importante, claro que sí, pero un evento pasa rápido. O sea, tener una fiesta del poncho pasa. Y después, ¿qué le mostramos el resto del año vinculado a eso? Es por eso que trabajamos las actividades y queremos y estamos trabajando intensamente en un calendario, una palabra que para nosotros es fundamental, un calendario de actividades en toda la ciudad y en los atractivos turísticos en particular y sobre todo eventos. Nos pide nuestro señor Intendente, pongamos eventos, hagamos eventos, que la gente venga, que conozca la ciudad en todo su esplendor. Entonces, estamos trabajando en un calendario terrible, que nos resulta difícil armarlo porque tiene miles de colores y de cosas de todos los días, de la semana, del mes, del año, cada 15 días. Bueno, eso es lo que estamos en pleno trabajo y obviamente en un trabajo hiper participativo con el sector privado. Y bueno, lo que tiene que ver mucho que son las alianzas. Creemos que esto solo no lo podemos hacer. Tenemos que aliarnos con el Ministerio de Provincia, que nos está facilitando, bueno, con la presencia de Facundo Arana, que sabemos lo difícil que es convocarlo, traerlo y armar toda esta promoción tan importante que están haciendo, que obviamente estamos colaborando y queremos que la provincia siempre esté presente y la ciudad también. Y por supuesto, todo lo que tenga que ver con los vuelos. Los vuelos que sé que están trabajando intensamente, que es una deuda pendiente que tiene la provincia de seguir trayendo más vuelos. Sabemos que la gente está ingresando preferentemente por transporte terrestre. Pero bueno, los vuelos van a ser un cambio fundamental para nosotros que tenemos el aeropuerto tan cerquita.